El Día Internacional de la Lucha Campesina en la sala anexa del Paraninfo de la Universidad. Este espacio tiene como fin socializar la información generada por distintos sectores que contribuyen a la consolidación de una propuesta de figura de reserva campesina como área protegida. Se invita a la comunidad a participar el próximo miércoles 19 de abril de 9 a 12.30 de la colecta de sangre para colaborar con el Centro Provincial de Sangre de la Provincia. Esta actividad se realizará en el Aula 2 del Cedia de la Facultad de Agronomía. Los requisitos para la donación son gozar de buena salud, ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad y pesar más de 50 kilos, asistir desayunados y portando DNI para completar datos. La colecta es organizada por la institución provincial junto al Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades informa inscripciones abiertas al curso Introducción a la Negociación, este jueves 20 de abril de 15 a 17 horas. Este curso brinda herramientas sobre los principios y procesos para una efectiva negociación aplicables a cualquier ámbito de la actividad profesional, laboral o personal. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades, Avenida Belgrano Sud 2180 o teléfono 422-6386. La Escuela de Innovación Educativa informa la apertura de inscripciones para la Diplomatura Superior en Educación Inclusiva, Atención a la Diversidad, cuyas inscripciones online se encuentran abiertas en el sitio web de la escuela. Las clases inician el 21 de abril. Abiertas las inscripciones para el Seminario de Antropología Jurídica en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Este curso está a cargo de Mariana Godoy y será dictado el 20, 21 y 22 de abril y está organizado por el Equipo de Estudios Socios Jurídicos de Derechos Humanos del INDES. Uno de los objetivos de esta capacitación es poner en diálogo las ideas de abogados y antropólogos para comprender mejor el campo del derecho. El Grupo de Teatro UNCE informa las inscripciones abiertas al Taller de Iniciación Actoral, dirigido a mayores de 18 años. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Extensión de Calle General Paz 211 o al teléfono 421-1275.